Bucaramanga hace un cruce prohibido en la González Valencia con los policías y los escoltas que le llevan bajan por la calle 50 desde la avenida González Valencia por la carrera 27 se dieron cuenta ustedes como hacen el giro prohibido poniendo en riesgo la vida de los demás allá en ese sector donde está el semáforo está una señal de prohibido girar a la izquierda y sin embargo el alcalde de Bucaramanga con su escolta cometió este prohibido calle 50 avenida González Valencia vean ustedes que es doble vía y no se puede bajar a la izquierda y sin embargo el alcalde de Bucaramanga con sus escoltas de tránsito y policía obviaron esta señal y omitieron el semáforo